El Gobierno del Estado apoya a los adultos mayores que no cuentan con registro a obtener su acta de nacimiento de forma gratuita. Durante la Cruzada Estatal de Registros Extemporáneos de Nacimiento en la Sierra Norte, Nororiental, Mixteca y Sierra Negra, jueces itinerantes visitarán las zonas rurales para ayudar a personas de 60 años en adelante a obtener su acta de nacimiento. En Puebla, garantizamos el derecho a la identidad de nuestros adultos mayores. Gracias.